¿Qué tal mis curiosos amigos? ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa si los golpea un rayo? Bueno, pues hoy les explicaré qué sucede, pero antes creo que es indispensable hacernos un par de preguntas. ¿Qué es un rayo? ¿Cómo se forma? Un rayo eléctrico en sí solo es un montón de cargas eléctricas que llevan una dirección. Lo interesante de esto es realmente cómo se forma la carga eléctrica. Pues bueno, esto se los explicaré de manera sencilla. Si alguna vez han frotado su cabeza con un globo o han frotado sus pies con calcetines sobre una alfombra, se podrán dar cuenta que al tocar a una persona o un objeto con metal, lo primero que se dan es un toque. Y este toque realmente es un rayo eléctrico, muy pequeño, pero es un rayo eléctrico creado por esa carga electroestática que se generó al frotar su cuerpo con otro objeto. Pues algo similar pasa a las nubes. Al estar todas las moléculas de agua de la nube en constante frotamiento entre ellas, sucede este mismo efecto donde se genera una carga electroestática. Y al tener una carga electroestática muy grande, lo que pasa es que termina siendo traído por las cargas positivas que hay en la Tierra. Generando así lo que nosotros vemos como un rayo y que después viene seguido de un trueno. Ahora, pasemos a qué pasa si te golpea un rayo y vayamos punto por punto desde el inicio. La probabilidad de que un rayo te golpee es de una entre 12.000. Así que si vives en una ciudad donde hay un millón de personas, pues a lo largo de tu vida solo sabrás que golpearon a 100 personas. De hecho, es muchísimo más probable que mueras en un accidente de auto a que te golpea un rayo. Y muchísimo más probable que a que mueras por un rayo. Viéndolo así, solo el 10% de las personas que son golpeadas por un rayo mueren. Pero esto no quita las consecuencias de que te golpea un rayo. Y tal vez se pregunten, ¿cómo un rayo que parte a árboles, que rompe casas y demás, no mata más que el 10% de las personas que son golpeadas por un rayo? Pues la respuesta está en que nosotros somos un gran transmisor de electricidad. Lo que hace que el rayo pueda escapar muy fácilmente del cuerpo. Pero aún así, en los 3 milisegundos que tardan a escapar, cosas extrañas suceden al cuerpo. Lo primero que puede pasar es que tu cabello y tus ropas empiezan a quemar. Esto debido a que el rayo es 5 veces más caliente que la superficie del sol. Otra cosa es que si tienes objetos de metal contigo, actuarán como una resistencia y se calentarán tanto que te causarán heridas de tercer grado. Quemaduras de tercer grado. Otra de las posibles consecuencias es que te quede una cicatriz debido a que se te revientan múltiples vasos sanguíneos. Y este tipo de cicatrices causadas por los rayos se llaman figuras de Lichtenberg. No siempre suceden, de hecho pueden pasar otro tipo de cicatrices, pero en lo particular son unas figuras muy interesantes con forma de agua y en lo particular a mí me gustan. Otra de las consecuencias es que tu retina literalmente se puede derretir y quedarías ciego. O te puede causar cataratas el rayo que pueden durar semanas o hasta meses. Entonces no puedes ver bien durante mucho tiempo después de que te golpea un rayo. Otra de las consecuencias es que los tímpanos se te pueden reventar, literalmente quedarías sordo. Esto debido a la gran onda sonora que el rayo causa en el aire, lo que te deja sordo. Y no solo te deja sordo, al reventarte los tímpanos completamente sentirás un dolor tremendamente horrible. Una de las consecuencias más feas que puede suceder es que la corriente eléctrica se vaya directo al esqueleto, lo que puede hacer que tu cerebro se cocine literalmente, causando daño cerebral permanente, parálisis y hasta un coma. Y otro de los efectos secundarios que un rayo te puede provocar es que te dé Parkinson durante el resto de tu vida, espasmos musculares y tal vez amnesia temporal o amnesia de por vida. Ya no recordarás lo que sucedió antes de que te golpee el rayo. No obstante y a pesar de todas estas terribles consecuencias que podría tener que te golpee un rayo, ha habido personas a las que más que consecuencias les trae beneficios. En específico me gustaría hablarles de una persona que dejó su empleo como cirujano para convertirse en un pianista y un compositor. Pero eso creo que es tema para otro video. Así que ya saben, cuando el rayo truena, váyanse a su cueva. Si el video les gustó, no olviden suscribirse, darle like al video y dejar un comentario para así saber en qué aspectos puede mejorar el canal y pues de qué temas les gustaría que hable en próximos videos. De hecho tengo una lista planeada para los próximos meses que estoy seguro que les va a agradar. Así que nos vemos en el próximo video mis curiosos amigos. ¡Adiós!